Arriba, 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 otra beo Todo con las manos al cielo Todo bien será el suelo Todo el derecho en ese enero Pero como un pira barbero Bueno, bueno, pero Poder este arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Todo bien será el suelo Todo el derecho en ese enero Pero como un ser barbero Pero, pero, pero Vamos desde arriba de nuevo Me buffal, me buffal Me tai horro, me vibrant Una manta y dejala Me hi disfruta, toda tu voz Yo aquí me ven calcan Me she zu Потому что Me tai hor sus Norma, aquí te canta el boom, a la lucha no se le da, y te va a encantar, suavemente yo, muevo el po, así tienes que hacer nuestro, con el demo, al fondo del po, arriba, 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 otra vez. Suavemente yo, muevo el po, así tienes que hacer nuestro, con el demo, al fondo del po, arriba, 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 otra vez. Todos, con las manos al cielo, porque si no es solo, tú no eres, que tienes que seguir, pero, pero, como e sings el barbero, una vez. Vamos a ir arriba de nuevo, todos, todos, con las manos al cielo, porque si no es solo, tú no eres, que tienes que seguir, pero, como eise el barbero, cero cuatro'll, vamos a ir arriba de nuevo. Y te gusta el boom, a la lucha no se le da, y te afecta el boom, a la lucha no se le da, y te va a encantar, suavemente yo, muevo el po, así tienes que hacer nuestro's. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!